Vamos señora ¡Llamen! Y recuerda Estamos presentando Tronia con el auspicio escolares París 2013 Hola París, caros informes escolares es tan fácil y rápido París te invita a conocer a la protagonista de Violeta Solo hasta el 3 de marzo Por compras superiores a 30.000 pesos con tarjetas en costudo en escolares París Participa por una de las 30 invitaciones dobles Dona escolares París y para con tu tarjeta 5SUR Aburrido el día que siempre le falta el sol Alguna mano algún doctor Alguien le ayude por favor No, 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 no Me estoy volviendo loco No, 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 no ¡Suscríbete al canal! El segundo ya empezó, imperdible, el segundo ya empezó Comenzó el segundo, insuperable Segundo kilo de todo el cerdo granel A solo 990 pesos, imperdible Segundo kilo a 990 pesos Santa Isabel te conoce Cuando Jack surfea, usa un tiburón como tabla Pero como tú no eres Jack, Manjarate tiene una tabla para ti Gánatela con la manja promo de Manjarate Solo destapa y gana Hay más de 500 premios bajo las tapas ¿Qué venía en la cabeza? Nunca botes las tapas premiadas Y si ganaste, canjea al tiro tu premio en tiendas mago y adheridas Manjarate, imposible sacártelo de la cabeza Sopró remonsado y único cada día Con Virgin Mobile siempre tendrás un lugar donde recargar En farmacias, supermercados, en almacenes de todo Chile Palabra de hombre Estamos en todo Chile Nosotros ya sabemos hacer muchas cosas Solo necesitábamos un pañal para aprender el hermano solito Como el nuevo Baby Sec, voy solito Una más de la familia Baby Sec Este verano, si quieres algo realmente fresco Mejor pide Nectar Watts Clear Bajo en calorías y más liviano Porque cuando dan ganas de refrescarse con la mejor fruta Dan ganas de Watts ¡Acumulado! Loto el domingo reparta 2.500 millones ¡De un loto! En Easy disfruta más tu hogar con estas ofertas imperdibles Lleva 4 y paga 3 en todas las piedras pizarra Pagando con tarjetas en COSUD Además, 40% de descuento en todos los comedores metálicos de terrazas Roots Porque disfrutar estas ofertas es easy ¡Tú puedes! Sprite es transparente y refrescante Tan refrescante como que esté igual de buena que la foto de perfil Sprite, la verdad refresca El mejor lugar para comprar las cosas del colegio Hay jumbo Por calidad y precio El jumbo El colegio dura todo el año Los uniformes también Hay lápices Todo lo que va es la mochila Y la mochila Y la mochila en un mismo lugar Paderno Colazo del jumbo Salgo con la lista de útiles completa Pad de dos blusas o camisas Club Max Desde 2.290 pesos cada uno con todo medio de pago Mochilas con más estilo 3.990 pesos cada una pagando con tarjetas en COSUD Un uniforme útil escolar El jumbo Es el jumbo El jumbo de la mano El mejor lugar para comprar las cosas del colegio El jumbo Por calidad y precio El jumbo El colegio dura todo el año Los uniformes también Hay lápices Todo lo que va es la mochila Y la mochila en un mismo lugar Paderno Colazo del jumbo Salgo con la lista de útiles completa Pad de dos blusas o camisas Club Max Desde 2.290 pesos cada uno con todo medio de pago Mochilas con más estilo 3.990 pesos cada una pagando con tarjetas en COSUD Un uniforme útil escolar El jumbo Es el jumbo El jumbo de la mano Presentamos el renovado Chevrolet Spark GT Se adapta a ti como ninguno Si tienes Caja 18 Aprovecha Mueve centros vacacionales ampliamente equipados Espectaculares precios exclusivos para afiliados Reserva llamando a 607-18-18-18 O directamente en tu sucursal más cercana Caja 18 Cércate en tu vida Si tienes Caja 18 Aprovecha Crédito social a tasas convenientes Aliviana tu carga y solicita tu crédito Infórmate en Caja 18.6 O llamando al 607-18-18-18 Caja 18 Cércate en tu vida A mí siempre me ha encantado el deporte, compadre Fútbol Saco el centro, lo que deseo yo Esos talentos Básquetbol Arriba los triples Volebol Paso falso Tiro blanco Concentración Vertigo surf Golf Swing Rugby Ah, ah, ah Frontón, compadre Deporte muy personal Y tú, que así Yo, atajo Chile necesita especialistas De los otros Ya hay muchos Nueve escuelas 15 sedes Y 84 carreras Para formar a los especialistas Que el país necesita Matrículas abiertas Duo UC Creces tú Crece Chile ¿Cómo está el monstruo? Listo Maestro, ¿cuál es el secreto? Verse bien, monstruo Verse bien Prepárate para ver al monstruo Como nunca lo has visto DirecTV Único con el festival de niña En alta definición DirecTV Te cambia la vida ¿Cómo está el monstruo? ¡Malduo! Gracias por ver el video.